Un saludo, buenos amigos. Este es el quinto video en una serie acerca de la lingüística. En el primer video abordamos el tema de la naturaleza de los símbolos. Un símbolo tiene una forma que prototípicamente es una estructura fonológica pronunciada y oída, pero puede ser una señal escrita o un ademán de las manos, u otra cosa que se use para señalar un significado. El símbolo es bipolar, tiene una forma fonológica y un significado, y esto constituye un símbolo. Los idiomas se componen de símbolos. En el segundo video abordamos el tema de que si la lingüística es una ciencia, y llegamos a la conclusión de que depende de cómo defines ciencia. Algunos tienen la idea de lo que llamamos ciencia marca registrada, que una ciencia siempre te va a dar resultados nítidos, exactos, predicciones absolutas, y si no alcanza a hacer eso, no es una ciencia. Pues la lingüística no funciona así. La lingüística está describiendo los hábitos de las personas, y lo que hacen las personas son cosas razonables en algún grado, pero no son cosas absolutamente predecibles. Si requieres que la lingüística sea una ciencia marca registrada, vas a dejar fuera de cuentas demasiadas cosas que son no tan solo interesantes, pero son el mero meollo de lo que es el lenguaje. El tercer video y el cuarto tomados juntos hablaron de una definición de lo que es un idioma o una lengua. Una lengua es un inventario estructurado de unidades lingüísticas convencionales. Es un inventario estructurado en que no es una máquina que produce oraciones o formas léxicas, pero es un conjunto de herramientas que personas usan, de hábitos que personas tienen en cuanto a cómo forman las estructuras lingüísticas que ellos usan. Esas estructuras son unidades. Una unidad es un hábito que es establecido por el uso. Es una costumbre para esa persona. Y estas unidades convencionales son lingüísticas cuando son símbolos. Son o bien el conjunto de un significado con un significante, o son el significante o el significado. Bueno pues, una lengua se compone de símbolos establecidos. Hablemos un poco más de estos. Podemos distinguir entre símbolos según un parámetro de complejidad. Hay algunos símbolos que son relativamente sencillos y otros que son más y más complejos. Y en este espectro de complejidad hay un paro natural en el lado de lo sencillo. Uno puede encontrar que hay algunas formas que nada más tienen su forma fonológica y su significado, pero es una forma significante y un significado. En el otro lado, pues pueden ser dos formas y dos significados, o tres o cuatro o cinco. No hay un lugar donde se para todo esto. Donde se hace la parada de un significado y un significante, la estructura se conoce como un morfema. Un morfema, entonces, es un símbolo mínimo en cuanto a su complejidad. Cuando son dos formas y dos significados, o tres y tres, etc., ya no se llaman morfemas, se llaman más bien construcciones. ¿Qué es un nombre razonable? Porque estás conestructurando, poniendo dos o más estructuras juntas. Una definición de la palabra gramática que algunos usan es que la gramática son las reglas de cómo se juntan las estructuras en una construcción. Ahora, en cuanto a las reglas, vamos a estar hablando al ratico de los esquemas. Pero por ahorita lo que quiero enfatizar es que, en este sentido, la gramática incluye todas las construcciones de la lengua sin incluir los morfemas. No es la única forma de definirlo. Ya hemos visto otra definición que es que la gramática incluye todas las estructuras. Esta segunda definición es que la gramática de un idioma incluye todas las estructuras complejas, las que tienen más de una forma y un significado. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de este espectro de complejidad, empezamos con los morfemas, que son los más sencillos, y luego vienen cosas como raíces complejas, y palabras, frases, cláusulas y oraciones y párrafos, secciones y hasta discursos enteros. Como ya dijimos, no hay un límite superior. Dos cosas quiero aclarar. Uno es que al presentar este espectro, no estoy tratando de representar toda la gama de cada posibilidad, sino más bien de un promedio o de una tendencia. En cada parte hay todo un rango de posibilidades, y no es que uno pueda decir, bueno, siempre las frases van a ser más complejas que las palabras, o siempre las cláusulas van a ser más complejas que las frases. No, se pueden incluir cláusulas dentro de frases, y varias cosas así hay que complican el panorama que estoy tratando de presentar. Sin embargo, esto sí representa tendencias verdaderas que van a encontrar en las lenguas. La segunda cosa es que estamos hablando aquí de niveles de complejidad. Un ejemplo muy claro puede ser que la estructura que decimos que está al nivel de un párrafo o de un discurso, puede ser en sí muy sencillo, porque es nada más un patrón. Puede decir, por ejemplo, nada más introducción, cuerpo de la presentación, conclusión. Nada más son tres partes y es sencillo. Es sencillo porque es muy esquemático, pero cada parte de eso puede tener niveles y niveles y niveles. La introducción puede tener varias secciones, y las secciones pueden tener varios párrafos, y los párrafos pueden tener varias oraciones complejas, y cada oración compleja, y así va. Entonces decimos, bueno, la estructura del discurso está a un nivel muy alto de complejidad, aunque en sí no es muy complejo. Entonces mantengamos en mente que el espectro que estamos presentando representa la complejidad en el sentido de qué tantos niveles de complejidad se abarcan aquí. Otro punto muy importante es que tenemos que distinguir entre la complejidad unipolar y la complejidad bipolar. O sea, puede ser que un símbolo tenga un significado muy complejo y una fonología, una forma fonológica muy compleja, pero con tal que nada más sea un vínculo entre los dos es una estructura sencilla. Ahora, consideremos el morfema hipopótamo, hipopótamo, son cinco sílabas. Eso no es normal para los morfemas, pero sí se puede dar. Es complejo entonces su forma fonológica, pero también es complejo el significado. ¿Qué es el significado de hipopótamo? Bueno, nombra una clase de animales que viven en África y que andan por el agua y que son de los más gordos de todo el mundo, y abren la boca muy ancho. Sabemos varias cosas acerca de este animal, y todo lo que sabemos es parte del significado, es parte de lo que puede ser despertado cuando se menciona su nombre. Entonces, el significado es complejo, la fonología es compleja, pero todo el significado es simbolizado por toda la estructura fonológica. Otro ejemplo de África. Piensen en el significante o en la forma fonológica de esfinge. No es de los más fáciles. Pocas veces en español se permite una secuencia de S con F. Esa estructura fonológica se conecta con un significado bien complejo también. Para mí, una esfinge es una criatura mítica que tiene el cuerpo de un animal, y la cabeza de un humano. La esfinge prototípica la conecto en mi mente con Egipto, y en Egipto se ve el cuerpo de un león y la cabeza de un faraón. Estos seres míticos se representan muchas veces en cuadros y en estatuas, y se sabe que muchas veces estaban a los lados de una escalera donde la gente subía para entrar en un templo o en un palacio. Y tenían la costumbre desagradable de darles preguntas difíciles de contestar a los que querían entrar. Y si no sabían la respuesta correcta, pues las esfinges lo comían. También sé que una persona se le puede decir esfinge cuando no contesta, queda muda. Todo esto es parte del significado. Es un significado muy complejo, y la estructura fonológica no es tan sencilla. Pero no es el caso que esfi quiera decir el cuerpo de león, y que inge quiera decir algo de preguntas tramposas. No. Todo el significado se simboliza con todo el significante. Otro ejemplo de México. Hay un volcán, bien bonito, es de mis favoritos, pero que se llama Popucatépetl. O así lo pronuncian muchos porque no saben pronunciar la ch del náhuatl. En el náhuatl de Tetelzingo Morelos dicen Popucatépetl. Bueno, este volcán está al sur de la Ciudad de México, y a veces está humeando, y tiene su volcán compañera, que es la Ixtaxíhuac, que parece una mujer dormida, y el volcán Popocatépetl está hacia los pies de esta mujer acostada. Y todo esto es parte de su significado. Y la forma fonológica tiene cinco sílabas, y la ch al final, o la tl, como se pronuncia, no es una forma fonológica sencilla, ni es una forma semántica sencilla, pero el vínculo entre los dos es sencillo. Contrasta eso con la palabra tumbaburros, que también se usa en México, y el momento que lo oyes, sabes, bueno, son cuatro sílabas, que son menos de Popocatépetl, pero esas sílabas se conectan con significados ya. Porque tumba, todos sabemos que quiere decir hace que caiga, y burros, todos sabemos lo que son burros, son un grupo de asnos. Entonces, cuando se arma el significado de tumbaburros, esas conexiones quedan vigentes, porque sí, tiene que ver con tumbar burros. El tumbaburros es una reja que está en los camiones grandes, y que sirve para proteger el radiador del camión. Y uno entiende que si hay burros en el camino, esta reja los va a tumbar. Tenemos vínculos entonces de tumba al significado y de burros al significado, pero tumba y burros también son complejos. Tumba se compone de tumba, la raíz, que quiere decir eso de hacer caer, y a, que quiere decir que es una tercera persona singular sujeto, y que es indicativo, no es subjuntivo. Burros, pues la S es lo que quiere decir plural. Burr es la raíz que habla de estos animales asnos. Y O es la terminación masculina, que quiere decir en este contexto, que es o bien puros machos o un grupo posiblemente mixto de machos y hembras. Todas estas conexiones se preservan en la palabra tumbaburros. Así que ahí podemos ver que la estructura fonológica de Popocatépetl es más complejo, con más sílabas y con la tl, y que el significado también es complejo, pero en el otro caso, nada más son cuatro sílabas, pero son cinco morfemas y dos raíces complejas que forman parte de la palabra. Hay otro aspecto aquí que es importante tener en claro. Muchas veces cuando decimos que una cosa es sencilla o que es compleja, estamos refiriéndonos en algún grado a la dificultad o sencillez de aprender la palabra o la construcción. Y esto no es lo que estamos examinando aquí. Consideren los dos ejemplos que apenas vimos. Si uno encuentra por primera vez en la vida la palabra Popocatépetl o la palabra tumbaburros, es muy fácil predecir que la primera palabra le va a causar más problemas para aprender y para recordar. ¿Por qué? Porque toda esa complejidad de la estructura fonológica especialmente no tiene motivación para nada. ¿Por qué tiene cinco sílabas? ¿Por qué tiene ese sonido raro? ¿Y cómo es que se puede recordar todo eso? No tan fácilmente. En cambio, en el caso de tumbaburros, toda la complejidad explica o ayuda a entender la palabra. Motiva el significado. Entonces, esa complejidad, lejos de hacer difícil que se aprenda y se acuerde la palabra, más bien lo hace más fácil. Y esto es típico. Es precisamente por eso que usamos las construcciones. Es porque motivan diferentes partes del significado que queremos comunicar y usando así la estructura morfológicamente o construccionalmente compleja, nos es más fácil entender y por lo tanto recordar lo que se nos está comunicando. Hace rato les dije que a veces se usa la palabra gramática para señalar las estructuras complejas de una lengua. Quiero presentarles otro término que muchos usan y es posible que yo lo use sin pensar, así que es mejor que lo hayan oído y sepan lo que es. Siendo que la morfología es cómo se construyen raíces y palabras de morfemas y sintaxis es la manera en que se combinan palabras para formar frases y cláusulas y oraciones y esa clase de cosas. Algunos llaman morfosintaxis, todo lo que es la formación de construcciones, de estructuras más complejas que el morfema. Entonces agreguen esa palabra a la lista de términos lingüísticos que ya conocen. Aquí les presento con una lista de cosas que espero que hayan aprendido durante este tiempo y con eso nos despedimos para hoy. Todavía queda bastante que queremos ver acerca de esta gradación de complejidad, de los morfemas hasta los discursos. Entonces hasta luego y nos vemos en otra ocasión.